y señoras y señores señoras y señores ha llegado el momento que estaban esperando cautivando fronteras traspasando los estándares de la música regional oaxaqueña inspirado en los sonidos que cautivan a su pueblo a su gente a su tierra año dos mil seis inicia un sueño un proyecto que ha llegado al gusto de la gente y ha logrado posicionarlo en un lugar de privilegio en tu mente y en tu corazón originario de san martín peras la huaca oaxaca méxico siete materiales discográficos avalan ya su excesa trayectoria musical y y y y y y y y y Está en el baile que yo fui Me encontré una chica muy bonita Era un baile que yo fui Me encontré una chica muy bonita Me encontré una chica muy bonita Señoras y señores, damas y caballeros Prepárense para recibir en este momento Toda la descarga musical del talento mixteco Regino Aguilar y su ritmo digital Regino Aguilar y su ritmo digital Aguilar y su ritmo digital Esa es una lisa para complazar un mundo del tema Para que pasen a bailar Música de chilena suena y dice Música de encerro 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 Saludamos a cada uno de los neres Música de encerro 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 Saludamos a los neres Música de encerro 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 grande dice por acá por parte de su amigo vamos a conocer un bonito tema suena y dice y como lo va a hacer la raza bañadora el conjunto es mar azul y el chivo se organizó y toda la gente dice que el conjunto es el pelón el conjunto es mar azul y el chivo se organizó y toda la gente dice que el conjunto es el pelón está perdido, está con luz está tocando el conjunto es mar azul está perdido, si la verdad está con gusto entender ese pelón el conjunto es mar azul y el chivo se organizó la emoción, el conjunto es mar azul no tiene comparación no te quieras que el estatus se crea con la emoción no está perdido, está con luz está tocando el conjunto es mar azul no está perdido, si la verdad está con gusto entender ese pelón no está perdido, si la verdad no está perdido, si la verdad no está perdido, si la verdad y eso lo vamos y eso lo vamos El conjunto marazón no tiene preparación Donde quiera que les botas se clave con la emoción El conjunto marazón no tiene comparación Donde quiera que les botas se clave con la emoción No está perdido, no está conozco Está tocando como un embarazón No está perdido, si la verdad Está conozco y con ganas de tocar ¡Gracias! Santa Lucía, Monteverde, continuamos Somos con Regina Aguilar Y quisimos con más música para todos ustedes Vamos a enviarles un bonito tema Algo música mixeca, continuamos Eso suena y dice de esta manera Para que pasen a bailar, continuamos Y como se baila y se pasa ¡Eso es! Somos con Regina Aguilar ¡Guas que me echa el amor! ¡Gracias! 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 A tu cocoño yo Nacho que yo salgalo A tu cocoño yo Nacho que yo salgalo El secreto de las obras en esa noche Sápate a lo bonito Sápate a lo bonito Sápate a lo bonito Si que hay que ir a una luz Si tiempo y se ni se una luz Si aquí hay que ir a una luz Si aquí hay que ir a una luz No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio donde ando, se andan rifando la muerte Que ya vengo a los tereos, a contarme a mis corredos Traigan pericos y cervezas, también poteños de vino Tengo plebada mi mando, pero también tengo jefe, a que yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo, por eso tengo lugar Y en el momento preciso, me la he sabido Los números son de cuartos, por todo es bien sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos Ok, ahí queda más o menos, continuamos con más música Para que pasen todos a bailar, vamos a complacer un bonito tema Suena y dice Hacen todos a bailar, vamos a complacer un bonito tema Súper al sol Para dar la raza bailadora, en esa noche Sabor Estos Somos con Regina Aguilera Asimero se baila en esa noche Pantinero Tráiganme dos botellas Una por la que se va Y la otra por la que viene Y la cuenta Que la pongan ellas Arriba las mujeres, primo Arriba las mujeres, primo Sabor Y eso va Para mi gran amigo, Juan de Dios Y la creación musical Sabor 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 Continuamos con más música para todos ustedes Vamos a enviarles otro tema más Para que pasen todos a bailar, recuerden que estamos de fiesta Vamos a enviarles un bonito tema, algo la cumbia del superior Vamos por acá De tu lado, la rubia que todos prefieren, algo así Por acá Continuamos con más música para todos ustedes Continuamos con más música Suena y dice de esta manera Música Dice la gente que yo soy el amor Soy un borracho Porque tomo superior Dice la gente que yo soy un borracho Porque tomo superior Dice la gente que yo soy un borracho Música Música Me la tomo porque es la mejor Música No la tomo porque sea misión son Música Me la tomo porque es la mejor Música Música Muévete, nena Pa' ir pa' acá Cosas de ritmo Que es pa' bailar Muévete, nena Con plenitud Cosas de ritmo Del mar azul ¡Sor! Música En la rubia negra que todos prefieren Será tal vez por su gran sabor Música En la rubia negra que todos prefieren Música Será tal vez por su gran sabor Música Hay que gozar la vida contentos Música Diciendo salud con superior Música Hay que gozar la vida contentos Música Te siento salud con superior Música Música Muévete nena Pa' ir pa' acá Goza este ritmo Que es pa' bailar Música Vete nena Con plenitud Goza este ritmo Del mar azul Ahora pues Hay que do' más o menos Rápidamente continuamos con más música Para todos ustedes Vamos a saludar Al amigo Juan de Dios Por allá Que nos hizo la invitación Para estar una vez más Con todos ustedes En este bello lugar Yucuijí Atatlauca Lajaco Oaxaca Claro que sí Música Solo dice de esa manera Música Música Arriba San Esteban Atatlauca Y toda su gente Bailadora En esa noche Música 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 Chapapea La chapapea La bolina Súpera 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 Y esa va Para la radio 100.3 Échale masa Música Música Este es Soy de Regina Aguilar Desde San Martín Pérez Guajaco México Música Música Que se escuchen Los bacones Hasta el Estado de México Música Súpera Súpera Saludamos a la mega El secretario Para para enseñar A gente Están a su camino Por ese pan Música Música Este es Somos de Regina Aguilar Música Y va para todos los tíos Y los tíos Y los tíos En esa noche Música 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 Ok Ok Ahí quedó Más o menos Complacido Este bonito tema Continuamos Con más música Para todos ustedes Ok Vamos a continuar Rápidamente Con algo Música Pero para mi gran amigo Juan de Dios Que por allá Se encuentra Conviviendo Con sus amigos Ok Vamos a complacer Un bonito tema Pero para todos ustedes Esperemos que todos Se pongan a bailar Música Esto suena Y dice De esta manera Música Música Te la libre Mi camino Sega tu portas Entero Mi destinos La pobreza Tuote Presiones El dinero Búscate Otro cariñito Porque yo Ya no te quiero Música Música Pensaste Mejorarte Con los amores Son ricos Música Música Qué feliz Te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego La dejaste Porque no era De tu tipo Música Vienes la que te perdone Vienes con tus imprudencia No se me olvida No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza Música Para que te pones triste Si ese no tiene que llorar Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Y saludamos a toda la raza Bailadora Zor Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vamos a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eres mi tada Pero fue la intimidad Música Es un consejo Quiero que lo entiendas bien Que no te creas Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que he sentido viva Música 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 Pero quererte Música 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 Porque mi amor no se dispersa por la piel Música Música Antes de ti ya he tenido otro querer Música Si te dije que quieres porque siempre te besas Música Música Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor no pertenece otra mujer Música Que soy sincero Para hacértelo saber Estoy agradecido Por tu noche de placer Música 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 Es un consejo Quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Música 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 Dije que te amaba y que he sentido viva Música 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 Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor no se dispersa por la piel Música 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 Te soy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tu noche de placer Música 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 Pues si tienes que participar Los invitamos por aquí para que pasen a bailar Continuamos Vamos a que placer Con un bonito tema para todos ustedes Esperemos que todos se pongan a bailar A la música de su amigo Regina Aguilar Continuamos Vamos a que placer Rápidamente Esto suena y dice Música Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chaferra tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rima de tus pestanas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser pile para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser, voy a respetar las vidas para estar juntito a tu pecho Quiero ser tu mero mero dueño pa' poder cumplirte en tus antojos Que sube y que baja, que llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chaferra tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡Y arriba la Sierra Prima! ¡Arriba Oaxaca! ¡Y arriba la Sierra Prima! ¡Arriba Oaxaca! ¡Déa, Sane 7, Adat Lagón! ¡Hor! Ok, ok, ahí quedó más o menos para ya para todos ustedes, música dronquense. Continuamos, continuamos. Continuamos en esa bonita noche, continuamos. Eso suena y dice de esa manera para que pasen a bailar. Suena y dice. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Dime qué cosas no hiciste que no te puedo olvidar. Agranda mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosas no hiciste que no te puedo olvidar. Dime qué cosas no hiciste que no te puedo olvidar. Si viera. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú. Escuches esta canción. Las noches en ti. Tegrían. Tan grande. Tan grande me soledad. Tan grande me soledad. Dime, ¿qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar? Si viera Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Para toda la raza bailadora que le gusta bailar música de charanga ¡Eso suena y dice! ¡Soy! 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 Ok,helpergamos a continuar con más música! Dice por allá saludos y agradecimientos a Juan de Dios Aventaño, al ingeniero Ricardo Aventaño Y por allá, licenciado Heriberto Alvarado Por un parte de apoyo de la música Por parte del estéreo Mixer 103.5 Claro que sí, pero vamos a continuar Para los cantineros, claro que sí Por allá que se encuentra Despachando por allá a todos ustedes Por allá, pasen a cooperar con ellos Suérense Y sáquenle pareja, primo Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a entrar Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eres mi todo Pero fue el intimidante Es un consejo Quiero que lo entiendas bien Que no te creas Más de quien te diga querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sentía vivo Pero quererte jamás Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se ha dispersado Por lo que haces Antes de ti Antes de ti había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deseo Pero quererte jamás 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 Porque mi amor ya pertenece a trabajar Que soy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tu noche de placer Y va para toda la raza Del distrito de Tlaxiaco Oaxaca Primo ¡Échame paso! ¡Epares amigo Regina Aguilar! Es un consejo Quiero que lo entiendas bien Que no te creas De quien te diga querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sentía vivo Amor Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa Por lo que Te soy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tu noche de placer Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a trabajar Te soy sincero Te soy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tu noche de placer Ok, ahí queda más o menos Como ha sido música Ranchera Para toda la raza que se encuentra Por acá Disfrutando la fiesta de clausura Continuamos con más música Para todos ustedes Ok, por acá Vamos a tocar otra media hora más Para que bailen todos ustedes Dice por acá El amigo Eso suena y dice ¡Suscríbete! 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 Saludamos a todos ustedes en esta noche 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 ¡Suscríbete! Saludamos a todos ustedes en esta noche 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 Vete la coira camina porque Vete la casita que yo Te ha que recantar y dejar Ya que ella se cobrará Ok, vamos a comenzar con el último tema Nos pasamos a retirar Esto suena para todos ustedes Y eso va para mi amigo Francisco Sandoval Para el amigo Juan de Dios Para el señor agente municipal Y todo, para su cabildo Para el comandante, para los regidores Suena y dice de esa manera Y como se baila esa cosa Para todas las señoras y señores Para la radio Para los cantineros Y sírvame otra Pero que sea de la buena prima Para el licenciado Y para el ingeniero Ricardo Ricardo y Heriberto Este es el ritmo original Y en el desamigo Regino Aguilar Parejito, parejito Parejito, parejito, primo Para el negro Y el sicario de guerrero Y el sicario de guerrero San Esteban Y el sicario de guerrero Y el sicario de guerrero Y para todos Santa Catarina Y el sicario de guerrero Sabor Para la creación Musical Del amigo Juan de Dios Eso suena y dice Para toda la raza bailadora Zorra, zorra, zorra Zorra, zorra Así mero se baila Así lo pasa Toda la familia Sandoval Y la familia Aventaño El chale rosa Música 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 Y se vale Echarse un grito Bien perrón Bien perrón En esa noche Música Y que levante la mano El que quiere más músico Zorra, zorra, zorra Música ¿Cómo se escucha el chiflito con las mujeres caballeros? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!